La rotación es la que se viene llevando hace años de un lado que puse y aquí yo estoy haciendo un estudio sobre el asunto que acaban de ver ustedes donde dio excelentes resultados. ¿Cuál es el análisis que puede hacer de esto? Que acá hay que trabajar la malla y cambiar un poquito de los problemas que tiene la malla porque acá está, he comprobado ahora con la piedra que vino que hay que cambiar el sistema y llevarlo al sistema, este sistema que estamos llevándolo adelante. ¿Cuál es el sistema que estás llevando adelante? Coméntenos un poquito cómo se implementa dentro de lo que es la producción. Bueno, el implemento que está acá está cambiado los postes que tienen un aro arriba y se abre más o menos unos 60, 70 centímetros por lado y la malla va arriba y eso es lo que da resultado porque no ha entrado en ninguna parte donde estuvo la malla, no ha hecho daño. En cambio la otra que está, o ustedes la habrán podido apreciar, toda la uva que estaba apoyando la malla la volteó toda. Usted tiene dos tipos de protecciones, una mancha que está pegada, digamos, a la vid y otra que tiene una especie de aireación. Exactamente, eso. Eso es lo mejor para la producción. Lo mejor que hay hasta ahora, que ahora estoy hablando con el ingeniero, para ver qué, de hacer algo, para que esto de ahora adelante venga en la colonia preveniendo lo que pasó ayer. Afortunadamente lo que es el viñedo, que nosotros tenemos todo cubierto con malla, no lo afectó tanto. Sí, obviamente el daño propio de cualquier pedra, pero no en gran escala. La verdad que para la intensidad que tuvo la piedra, el tamaño de la piedra, los daños fueron mínimos. ¿Cuál es la evaluación que usted hace al respecto? El porcentaje puede haber un 5%, una cosa así. Sí, en lo que es la plantación un poquito más nueva, el viento y la piedra grande descolgó la malla, entonces ahí hubo un poco más de daño. Pero en general, no, nos salvamos, digamos, ¿no? Esperando hoy encontrar un panorama bastante, bastante duro, bueno, afortunadamente dentro de todo lo malo, no es tan malo el panorama que se pinta. O sea que usted aprueba lo que es la malla para este tipo de tormentas. Sí, sin lugar a dudas. Después de la pedrea de ayer, bueno, y la que pasó el año pasado, las tres piedras del año pasado, sin lugar a dudas que la malla es la única solución, digamos, ante estos efectos climáticos que tenemos. O sea, un panorama alentador después de la tormenta de ayer. Exactamente, si se puede decir, estamos contentos por la piedra porque no nos lastimos tanto, pero en verdad fue mucha, en lo que sí no hubo viento, y al ser tan grande, por ahí no lastimo tanto. La ramita que agarró la lastimo, pero no tanto, ¿no?